Música Ay, mi corazón está empezando a padecer Desde que yo te conocí mi dulce piel Sé que para mí es muy difícil olvidar Todo el encanto de tu voz y tu mirar Ven, mi amor, que quiero ser tu adoración Y formar nuestro nidito de pasión Ven, 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 ven Que las palmeras saben de mi amor Y mi alma ya no puede de dolor Dame tus besos con frenesí Morena mía, dime que sí Con las palmeras yo he de vivir Con las palmeras yo he de morir Ven, mi amor, que quiero ser tu adoración Y formar nuestro nidito de pasión Ven, 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 ven Que las palmeras saben de mi amor Y mi alma ya no puede de dolor Con las palmeras yo he de vivir Delecita la manga, amor, que tus ropitas están rotas Por la costa del salado tus pasos van extraviados No preguntes por tu amor, porque nunca lo hallarás Un consuelo a tu dolor en el baile buscarás Por esos campos de Dios Por esos campos de Dios te lleva tu corazón Sin saber que tu danza es tan solo una ilusión Delecita la manga, amor, que tus ropitas están rotas Por la costa del salado tus pasos van extraviados Reza, baile de querer Con su música llamó Pies desnudos bajo el sol La telecita llegó Y así te verán bailando lo que en cada amanecer Como metida la danza muy adentro de tu ser Hay telespora, castillo, tus ojos no tienen brillo Lo has perdido tras del monte o buscando el horizonte Con un bombo sonador, un violín sentimental Y un cieguito al encordar, vuelva y le va a comenzar Tu esperanza se perdió, debe bailar y bailar Lleva tu pecho un dolor, pero no sabe llorar Hay telespora, castillo, tus ojos no tienen brillo Lo has perdido tras del monte o buscando el horizonte Pobre niña que un fogón tu perpito calcinó Y en la noche de los tiempos todo el pueblo te lloró Y así te verán bailando lo que en cada amanecer Como metida la danza muy adentro de tu ser Y así te verán bailando lo que en cada amanecer Apenas se lo divisa cuando llovizna en el cerro Cada caradón de la falda se le parece por dentro Un poco por las espinas, pero más por el silencio. Un poco por las espinas, pero más por el silencio. La florcita María de tu sombrero. Pastora, dámela en Pascua, que es tiempo de andar queriendo. Pastora, dámela en Pascua, que es tiempo de andar queriendo. Pastora, dámela en Pascua, que es tiempo de andar queriendo. Mirando pasar las nubes, encima el cerro me quedo. Y de golpe me parece que soy yo el que se está yendo. Y de golpe me parece que soy yo el que se está yendo. Pastores como Barbosa, puede ser que anden abriendo. Pero ninguno como él, que de amor se esté muriendo. Pero ninguno como él, que de amor se esté muriendo. La florcita María de tu sombrero. Pastora, dámela en Pascua, que es tiempo de andar queriendo. Pastora, dámela en Pascua, que es tiempo de andar queriendo. Pastora, dámela en Pascua, que es tiempo de andar queriendo. Pastora, dámela en Pascua, que es tiempo de andar queriendo. Pastora, dámela en Pascua, que es tiempo de andar queriendo. Pastora, dámela en Pascua, que es tiempo de andar queriendo. Pastora, dámela en Pascua, que es tiempo de andar queriendo. Pastora, dámela en Pascua, que es tiempo de andar queriendo. Pastora, dámela en Pascua, que es tiempo de andar queriendo. Pastora, dámela en Pascua, que es tiempo de andar queriendo. Pastora, dámela en Pascua, que es tiempo de andar queriendo. Pastora, dámela en Pascua, que es tiempo de andar queriendo. Un año lo esperé, y ahorita que ha llegado, bailando lo pasaré Cuando tocan los musiqueros, decirte un duende cannavalero No, no, no puedo estar sin zapatear Vino y amor, voy a buscar Y retumba, retumba, retumba un bombo en mi corazón La alegría se ha vuelto vino y hay un revuelo sobre camino Y una estola de arroz de plata me ha regalado un ramo de albahaca Achala, ¿y qué me está gustando? Quiero morirme cannavaleando Y retumba, retumba, retumba un bombo en mi corazón Un cannaval, carnaval, un año lo esperé Y ahorita que ha llegado, bailando lo pasaré Cuando tocan los musiqueros, decirte un duende cannavalero No, no, no puedo estar sin zapatear Vino y amor, voy a buscar Y retumba, retumba, retumba un bombo en mi corazón En las noches de carnavales Yo la conocí cuando bailando un takirati Me dijo que sí, me dijo que sí Mientras la luna se miraba sobre el piray Se encendían sus mejillas Color carmesí Pero así Un grito de cielo no me haga sufrir Yo quisiera que nunca te olvides de mí Cuando lejos yo me encuentre llorando un sentir Cantaré mis carnavales solo para ti Cantaré mis carnavales solo para ti Se apagaban los rumores del baile al salir La luna y la luna y la luna no se miraban Sobre el piray Y cuando me diste tus amores, amores te vi, de tus labios, color de rosa, se escucha un gemir pedacito. Amorito de cielo, no me hagas sufrir, yo quisiera que nunca te olvides de mí, cuando lejos yo me encuentre llorando un sentir, cantaré mis carnavales solo para ti, cantaré mis carnavales solo para ti, solo para ti, solo para ti. Amorito de cielo 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 cruzado, silbando el yacillateré. Entra a la siesta tranquila, a dormirse en la selva, junto al caradal perfumado que da el lirupé. Un rubiecito pequeño se ve, de oro el bastón que le llega a los pies, es la leyenda inmortal del yacillateré. El viento cantando va, en medio del guayabal, cruje de pronto el yerebal, saludando al parecer. Porque ha cruzado, silbando el yacillateré. Porque ha cruzado, silbando el yacillateré. Porque ha cruzado, silbando el yacillateré. Ve tus ojos verdes, se tiñen los narcos. Ve tu boca roja, se encendió la flor. Ve tu cabellera, que es rubia muy rubia, yo vi muchas veces despertar sin sol. Ve tu cabellera, que es rubia muy rubia, yo vi muchas veces despertar sin sol. En ti se queda la primavera cuando se van. En ti se guardan todas las flores de yocaretín. De tu sonrisa nació la brisa primaveral. Si de tu sonríe se perfume el aire de naranjo en flor. Se perfume el aire de naranjo en flor. De tu piel tan blanca se pintan los narcos. De tus ojos verdes me ilumino yo. Del dulzor de todo, de todos los frutos. Yo sé que en tu boca mi beso encontró. Del dulzor de todo, de todos los frutos. Yo sé que en tu boca mi beso encontró. En ti se queda la primavera cuando se van. En ti se guardan todas las flores de yocaretín. De tu sonrisa nació la brisa primaveral. Si tu sonríe se perfume el aire de naranjo en flor. 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 Dejo yo me voy, solitario en sus aguas, sin saber en dónde estoy, solitario en sus aguas, sin saber en dónde estoy. Una tarde del ingenio salió, oh, tras el cuerpo de mi amada, que mis ríos se llevó. tras el cuerpo de mi amada que en mi río se llevó. Río loco, traicionero. Río loco, traicionero. Me dejaste sin amor. Cuando duerme en mi chalana, Dios me llevará con vos. Cuando duerme en mi chalana, Dios me llevará con vos. Ya la chicha y el alcohol se me acabó. Ya no me importa la vida, Dios me llevará con vos. Espérame, China mía. El vermejo me venció. Espérame, China mía. Esta zambita anda llega, viene llegando y se mete a la rueda como jugando. Un pañuelito en el aire y una esperanza. Corazóncito ardiendo como una brasa. Corazóncito ardiendo como una brasa. Vengo de diarismo calza a la piriquita. Que hay una flor de cielo, de la lumina. Antinogasteña, niña chulita. Corazóncito ardiendo como una brasa. Venga, bailemos la zamba repiqueteada. Que hay un bombito por la quebrada. Cuando me vaya del pago he de llevarme Un ponchito y picuña he hecho en el valle. Un ponchito y vicuña, hecho en el valle Vengo desde ahí, no gastas, aquí quizás Tengo una flor del cielo, de la lomita A mi tino gasteña, niña churita A mi tino gasteña, niña churita A mi tino que al hombre hace guitarrear Sangre se derrama cuando llegue el carnaval Y mi sangre se derrama cuando llegue el carnaval No me emborraché, chaya riojana Quiero cantar con el alba llegar mi soledad Chaya riojana, quiero cantar No duermas al cantorcito, el alba cae despertar Sueño de las viñas, chaya y hombre llorará No me emborraché, chaya riojana Quiero cantar con el alba llegar mi soledad Chaya riojana, quiero cantar 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 Las sombras de este olvido no cubren toda mi alma Y en sueños reaparecen, y en sueños reaparecen Más claros cada vez Yo vivo del recuerdo Yo vivo del pasado No tengo ya presente Ni acaso por venir Por eso es que estas flores Ya secas y marechitas Les doy todos los besos Les doy todos los besos Que fueron para ti Bajando de la quebrada Bajando de la quebradas del valle de tu amor Me traigo mi cariñito como pétalos en tu flor Lo traigo para tu pelo con la gracia y el candor De tu sonrisa divina, muñequita de mi amor De tu sonrisa divina, muñequita de mi amor Me voy, me voy, me voy sin vos Pero no quisiera sin decirte adiós Se siente de la floresta Una brisa tan sensual Una brisa tan sensual Parecieran ser tus besos agüita de manantial Se siente de la floresta Una brisa tan sensual Parecieran ser tus besos agüita de manantial Dame un poco de agua fresca para mitigar mi mar Un beso de tu boquita que me muero por amar Un beso de tu boquita que me muero por amar Me voy, me voy, me voy sin vos Pero no quisiera sin decirte adiós Me voy, me voy, me voy, me voy sin vos Pero no quisiera sin decirte adiós Que las palmeras saben de mi amor Mi alma ya no puede de dolor Dame tus besos con frenesí Morena mía, dime que sí Con las palmeras yo he de vivir Con las palmeras yo he de morir Ven, mi amor, que quiero ser tu adoración Y formar nuestro nidito de pasión Ven, 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 ven Ven, ven, ven Que las palmeras saben de mi amor Mi alma ya no puede de dolor Mi alma ya no puede de dolor Belecita la manga monja Tus ropitas están rotas Por la costa del salado Tus pasos van extraviados Me agoteo buscando el horizonte Con un bombo sonador Un violín sentimental Y un cieguito al encordar Vuelve y le va a comenzar Tu esperanza se perdió Dele bailar y bailar Lleva tu pecho un dolor Pero no sabe llorar Ahí tenés por el castillo Tus ojos no tienen brillo Lo han perdido tras del monte O buscando el horizonte Pobre niña que un fogón Tu perpito calcinó Y en la noche de los tiempos Todo el pueblo te lloró Y así te vean bailando Lo que en cada amanecer Como metida la danza Muy adentro de tu ser No preguntes por tu amor Porque nunca lo hallarás Junto en suelo a tu dolor En el baile buscarás Por esos campos de Dios Te lleva tu corazón Sin saber que tu danza Es tan solo una ilusión Te le cita la manga mota Tus ropitas están rotas Por la costa del salado Tus pasos van extraviados Reza baile de querer Con su música llamó Pies desnudos bajo el sol La telecita llegó Y así te vean bailando Lo que en cada amanecer Como metida la danza Muy adentro de tu ser Hay telespora castillo Tus ojos no tienen brillo Lo has perdido Tras del mozo Ay, mi corazón está empezando a padecer Desde que yo te conocí mi dulce pie Sé, sé que para mí es muy difícil olvidar Todo el encanto de tu voz y tu mirar Ven, mi amor, que quiero ser tu adoración Y formar nuestro nidito de pasión Ven, 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 ven